Imagina que la persona que más amas un día te bloquea sin ninguna razón y no puedes verla ni escucharla más aún estando cerca de ella. Esta historia se llama Blanca Navidad. Comenzamos. En vísperas de Navidad, Joy despierta en un cuarto que parece no reconocer. Va hacia la cocina y ve a un hombre cocinando. Este es Matt. Le pregunta qué está haciendo, a lo que Matt le responde que papas asadas para la Navidad. Le recuerda que hoy no hay trabajo y hay demasiado silencio entre ellos a pesar de que han pasado 5 años juntos en ese lugar. Es momento de romper el hielo. Matt pregunta a Joy cómo es que llegó a ir. El desconfiando pregunta lo mismo y Matt empieza a contarle a qué se dedicaba antes de ser su compañero. Trabajaba como entrenador de citas para hombres solteros para ayudarlos a seducir mujeres. Utilizaba para ello una tecnología llamada CI. Un dispositivo de realidad aumentada que se implanta de manera permanente en los ojos con el que se puede acceder a internet, ver y escuchar lo que sus clientes presencian en tiempo real. Permite darles instrucciones y bloquear a las personas mostrando únicamente una silueta. Matt nos habla sobre su último cliente, Harry, que es una persona tímida y con grandes carencias para las relaciones sociales. Así que Matt le recomienda que participe en una fiesta de navidad, infiltrándose y haciéndose pasar por un compañero de oficina, a lo que Harry accede. Detrás de un monitor, Matt junto con otros hombres puede ver todo lo que Harry hace y este sigue sus consejos sobre cómo vestirse. Una vez dentro de la fiesta, Matt pide a Harry que le muestre una chica que le parezca atractiva. Él fija su atención en Jennifer, una mujer sencilla que, tras analizar las características que revelan su perfil en las redes sociales, Matt concluye que Harry puede encajar perfectamente con ella. Matt guía a Harry para iniciar una conversación. Conforme avanzan, Jennifer revela a Harry que con frecuencia escucha voces en su cabeza, por lo que ha tomado fármacos para controlarlos, aunque en este punto de su vida ha dejado de hacerlo. Jennifer no está a gusto con su trabajo y las voces en su cabeza le indican consejos contradictorios. Harry le sugiere que solo deje el trabajo y ya, lo cual genera una respuesta positiva en Jennifer. Mientras ella se levanta para ir al baño, Harry empieza a discutir con Matt porque siente que esto no está bien, ya que sin su ayuda, él jamás podría haber podido siquiera saludarla. Jennifer sale del baño y observa cómo Harry habla con las voces en su cabeza, sin saber que en realidad está usando la tecnología ZI. Jennifer se acerca y le ofrece ir a su casa, a lo que Harry no sabe qué responder. Matt y los demás interpretan como una propuesta para tener relaciones y le aconseja que diga que sí. Ya en casa de Jennifer, esta le pide que se adelante al dormitorio mientras ella va por las bebidas. Una vez en la habitación, ella le da una bebida que Harry tiene dificultades para beber y le explica, mientras casi lo obliga, que la bebida les ayudará a liberarlos de las voces que escuchan dentro de su cabeza. Matt se percata de que las bebidas pueden estar envenenadas y ordena a Harry salir de ahí, pero Jennifer se pone sobre él y lo obliga a beber a través de un embudo, por lo que ya es muy tarde. Matt y sus amigos observan cómo Jennifer da toda la bebida a Harry, toma también su bebida y se apaga la imagen. Matt desactiva la señal del dispositivo y se desconecta. Al mismo tiempo, ordena a los demás espectadores a eliminar todo registro para evitar ser implicados en la muerte de Harry. Matt sale sigilosamente de su oficina hacia su habitación, pero este es descubierto por su esposa, que ya está enterada de lo que ha pasado. Este intenta explicarle, pero ella habilita la función de bloqueo del CI sobre él, a lo que ambos solo pueden verse como una silueta estática y ruido de fondo. Lo abandona y se lleva consigo a su hija. Matt toma la decisión de marcharse al puesto donde se encuentran ahora como medio para escapar de esa vida. Joey encuentra esta historia muy impactante y comenta que no podía imaginar que eso fuera su trabajo. Matt le responde que eso solo era un pasatiempo y le propone contarle lo que hacía en un día habitual. Matt comenta que los avances tecnológicos han logrado la creación de un chip del tamaño de un grano de arroz llamado Cookie, que puede implantarse temporalmente en el cerebro con el fin de crear una copia exacta de la conciencia de una persona. Estos chips se pueden retirar e instalar en un dispositivo con forma de huevo, algo parecido a una Alexa, para actuar como una réplica casi perfecta de la persona original. Matt se encuentra trabajando con Greta, que ya está en la etapa en la que se le retira el chip y posteriormente se instala en una Cookie Greta. Esta conciencia artificial no sabe sobre su situación, lo que sucede con todas las Cookies nuevas, por lo que Matt es uno de los que se encargan de aclimatar esta conciencia artificial para que entiendan su posición. Matt está entrenado específicamente para romper la fuerza de voluntad de la conciencia artificial, y se conviertan en ejecutores de órdenes de la Greta original, sin dejarse llevar por las emociones. La Cookie Greta, ya instalada en el dispositivo en forma de huevo, es activada. Él le proporciona un cuerpo y un ambiente virtual en el que puede verse a sí misma, y frente a ella un panel de control para que pueda llevar a cabo las tareas a través de la red conectada por toda la casa de la Greta original. Ella no comprende cómo es posible que sea una copia, por lo que se niega a cooperar, a lo que Matt responde alterando la percepción del tiempo para ella, haciendo que pase seis meses de aislamiento, cuando en realidad solo han pasado unos segundos. Matt vuelve a hablarle y encuentra a una Cookie Greta rogando que le den algo que hacer, hará lo que sea. Finalmente se quiebra su voluntad. Podemos ver entonces cómo Cookie Greta controla la casa poniendo el despertador a la hora indicada para la Greta original, haciendo el café, tostando el pan como ella lo prefiere y lleva su agenda personal organizando el día desde su panel de control. Joy, tras escuchar esta historia, comenta que eso es esclavitud, ya que ella pensaba que era real. Matt lo observa y le dice que es una persona empática, una buena persona, por lo que aún no entiende cómo es que llegó ahí. Joy, al haber bebido lo suficiente, dice que mantuvo una relación seria con Beth, pero su tendencia a emborracharse frustró la relación. Cierto día, en una cena con Tim y Gita, Beth se retira de muy mal humor al ver que Joy nuevamente está ebrio. Ya en la casa, Joy le dice a Beth que descanse y él limpiará un poco. Joy encuentra en el bote de basura un test de embarazo positivo, a lo que felizmente acude donde Beth en la habitación y ella confirma que efectivamente está embarazada. Joy lo felicita y emocionado empieza a hacer planes para ambos, pero Beth lo confronta diciendo que no está preparada y que ha decidido no tener al bebé, por lo que Joy furioso reclama que está siendo demasiado egoísta, ya que él es el padre y tiene derecho a decidir también. Empieza a gritarle y Beth recurre al bloqueo para no verlo ni escucharlo más. Beth se va y Joy no sabe nada de ella por unos días. Joy piensa que es tiempo de hablar, así que va a buscarla a la salea de su trabajo, pero sus compañeros confirman que ella ha dejado el trabajo, nadie sabe de ella. Joy decide escribirle cartas disculpándose y los envía a la casa de su padre, pero ninguna de ellas tiene respuesta. Un día en las calles, Joy observa una silueta y se da cuenta de que es Beth. Está embarazada, ha decidido tener al niño. Joy se acerca y trata de pedirle que quite el bloqueo, pero ella solo grita y llama a la policía. Joy es arrestado y le ponen el bloqueo legal con GPS para que no pueda estar cerca de Beth, o será arrestado nuevamente. Joy sabe que es época de Navidad, así que Beth pasa ese tiempo con su padre. De esta forma se vuelve una obsesión por ir cada Navidad y observar desde la distancia la entrada de la casa del padre de Beth. Ahí ve desde el primer año que el bebé ha nacido y juega fuera de la cabaña. El bloqueo cubre a los descendientes, por lo que Joy solo observa una silueta pequeña jugando en la nieve. En la cuarta Navidad, Joy decide que le llevará un regalo, así que sin que se den cuenta deja un juguete en la cerca para que sea visible y accesible. Joy se da cuenta por la silueta que ha tenido una niña, mientras se acerca a tomar el juguete, y él disfruta el momento. Un día en casa, Joy está viendo las noticias por televisión sobre el accidente de un tren que ha dejado varios muertos. Proyectan las fotos de las víctimas y entre ellas ve la foto de Beth, ya que la muerte ha eliminado el bloqueo. Siente una sensación extraña, puesto que llevaba años sin verla, ya que el bloqueo también aplica a fotos, recuerdos, videos, todo lo relacionado con Beth. Esta Navidad quiere ver a su hija, así que prepara una esfera de nieve que envuelve y está decidido a entregarlo personalmente. Llega frente a la cabaña y observa a la niña jugando. Cuando ella voltea, Joy queda impactado al ver que la niña tiene rasgos asiáticos. Aquí él se da cuenta de que Beth lo estaba engañando con su amigo Tim. Entra con regalo en mano a la casa, confundido, llega a la cocina y ve al padre de Beth. Este le dice, Beth ha muerto, no hay nada para ti aquí, ella era un desastre. También le dice que él recibió cada carta y admite haberlas quemado, por lo que Beth jamás se enteró sobre ellas. Joy se sienta en la mesa exigiendo ver a su hija, aún no puede asimilar las cosas. El padre de Beth nuevamente le pide que salga de la casa. Joy desenvuelve el regalo y preso por la ira, noquea al padre de Beth con él. Deja la esfera sobre la mesa con una mancha y sale caminando. Matt entonces le pregunta a Joy qué pasó con la niña. Joy menciona que la niña estuvo escondida toda la víspera de Navidad y al día siguiente al ver que nadie vendrá a ayudar, lleva el regalo que tenía para su abuelo. Lo pone sobre él y sale caminando de la cabaña por ayuda. Vemos en el flashback que bajo el árbol que se ve por la ventana, se encuentra tirada la niña, ya no pudo pasar de ahí antes de morir de frío. Matt presiona a Joy diciendo, entonces confiesas. Joy se lo piensa y por fin grita, confieso, lo confío. Confieso, admitiendo de esta forma que es responsable de ambas muertes. Mientras confundido se pregunta, qué es este lugar. Matt con gesto triunfante levanta las manos y grita, sí, lo logré, se los dije. Voltea a ver a Joy que se ha dado cuenta de que se encuentran en la cocina donde sucedieron los hechos. Matt le dice, lo lamento mucho y enseguida desaparece del lugar. Los espectadores podemos ver entonces que la realidad es que Matt está colaborando con la policía y está usando una cookie que está instalado en un dispositivo en forma de huevo. Matt dice a los oficiales que el trabajo está hecho y uno de ellos replica, ¿Cómo es posible? Ya que hemos tenido al preso por dos días y no ha dicho una sola palabra, mucho menos confesado. Y Matt logró la confesión en solo 70 minutos. Matt les dice que había simulado el tiempo con Joy de tal forma que parecía que estuvieron 5 años juntos, mientras que en la vida real pasaron solo 70 minutos. Tenemos la confesión y es suficiente, menciona Otto. Una oficial camina hacia la celda donde se encuentra el verdadero Joy y le informa que no importa si no dice una sola palabra, ya que la cookie que le han extraído ya ha hablado suficiente. Tenemos la confesión, así que puede seguir en silencio y se despide de él diciéndole feliz navidad. Matt les dice que ha cumplido su parte y que entonces debía ser libre, puesto que ese era el trato. La oficial dice que sí, pero bajo unas condiciones, debido a que ocultó el asesinato de Harry y observaba a otras personas en situaciones íntimas mientras hacía de consejero, y por ley están obligados a registrar a Matt como un delincuente sexual. La sentencia para Matt es entonces salir libre, pero será bloqueado. Cuando él pregunta por quién, la oficial le dice que por todo el mundo. Así, Matt sale a las calles y empieza a ver todas las personas solo en forma de siluetas, mientras que a él lo ven como una silueta roja, indicando que es por delito sexual. Antes de que los oficiales se marchen a celebrar la navidad, programan el dispositivo para que la percepción del tiempo de Joy pasen mil años por cada minuto en la vida real, planeando apagarlo al día siguiente. La conciencia virtual de Joy se acurruca gritando, una tortura que durará al menos 24 horas, que para él serían un millón 440 mil años. Aquí termina esta historia, si te gustaría escuchar otra historia rara como esta, no olvides comentar qué te pareció, suscribirte y compartir este contenido. Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo. Nos vemos, hasta pronto.